hola hola a todos qué tal bienvenidos un día más a mi canal para las personas que todavía no me conocen y si es primera vez que caíces por aquí me presento me llamo suelen álava y como ven hoy voy a escuchar a jandino ecuatoriano en la casa dándolo todo con esa nueva canción avión que lo está rompiendo aquí entonces espero que este vídeo no se alargue vamos a comenzar qué coincidencia el celu se le descargó no tengo pruebas pero dudas tampoco no y eso que nunca he sido desconfiado pero su amiga la cabeza le dañaban ese perfume no era dior y esa prenda no es su talla la vuelta se le cayó me gusta me gusta que ignores que también tenga otros temas y no sólo que el pop o el uruguano aquí se ve como un rapcito por ahí entonces vamos a ver cómo le da me gustan todo lo que es la dirección vamos a ver con qué nos sorprende con que nos sale yandy vamos a seguir escuchando no que muy avión el diablo se te durmió por andar volando el cielo se te cayó no que muy avión el diablo se te durmió por andar volando el cielo se te cayó se ve full trap aquí me está gustando el el estoy ya no entiendo se escucha trap que es algo más fuerte como que oscuro pero tengo un avión y todo como que chill feeling o sea como que es muy positivo bonito no sé cómo lo puedo explicar para que ustedes lo entiendan mejor no sé si no no te pasa ni el data y ahora la llamaste a su mamá buscando arregla la caga por andar de favor perdiste un rol ahora tú eres justo y en su pic dice estoy ahora la que me está el gol es ella para mí tiene sus siete estrellas diosa de frente como antonela que deliciosa nutella ay 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 que deliciosa nutella ay 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 no que muy avión el diablo se te durmió por andar volando el cielo se te cayó no que muy avión uuuu que increíble que locura esto que andino le está dando muy pero muy increíble que tal le está gustando esta canción dejan aquí en los comentarios el diablo se te durmió por andar volando el cielo se te cayó que muy avión el diablo se te durmió se te durmió se te, se te durmió el diablo se te durmió se te durmió se te, se te durmió que coincidencia el celo se le descargó ya tiene pruebas y no perdones a cabrón y eso que nunca he sido desconfiado pero sus amigas tenían la razón no que muy avión no que muy avión el diablo se te durmió por andar volando el cielo se te cayó no que muy avión el diablo se te durmió por andar volando el cielo se te cayó no que muy avión el diablo se te durmió se te durmió se te, se te durmió El diablo se te durmió Se te durmió Pero bueno chiquis Hemos acabado con esta reacción Yandino dándolo con todo Me gustó El video muy top Pero bueno chiquis Si les gustó bastante Pues vayan a darle muchos likes Vayan a compartir este videito Para que más personas Lo puedan ir a ver También vayan a suscribirse Aquí abajito Y también activar la campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Todos los lunes Los miércoles y los viernes A las 8 de la noche Hora Ecuador También voy a dejar mis redes sociales Para que me vayan a ir A seguir a Instagram y a TikTok Y sin nada más que decir Yo me despido Y nos vemos en un siguiente videito Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!